Amigos, el leconce de la arena, Roberto Paz, me encuentro con Mercurio, Mercurio, lucha de eliminación, afortunadamente te llevas a la victoria, ¿cómo te sientes? ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Gracias a Dios, nos llevamos la victoria hoy, y así lo he demostrado, desde que llegué aquí a la Roberto, creo que me ha ganado mi lugar, y no queda decir más, mi trabajo ha hablado. Así es, durante la contienda, vimos que quisiste unirse con Johnny Rock, al final de cuentas, Johnny Rock te roba un luchador, que ya lo tenías ahí, pero al final de cuentas, al final de contienda, te pusiste con Johnny Rock, y te llevabas a la victoria enfrente de Johnny Rock. Sí, así es, ese rival era mío, me lo robó, y gracias a Dios, hubo venganza, nos tocó quedarnos al último, y la gente vio quién es el mejor. Bueno, ya está amigos, desde el Conce, ya lo dijo Mercurio, para las cámaras desde el Conce.